Definitivamente las legendas nunca mueren, no, obviamente nunca, permanecen por siempre en la mente de todos, si eres justo es, carcuchero, si sabes que eres hombre, se ve quien va a ser. Esto es bueno hoy hablar, de que con todos los flores no vas a intimidarme bebe, cuando comerlas aquí mismo, pa ver si tu eres grande. Hace rato me estas buscando, de bueno venga llorando, la candela se va a formar, tu dime donde, como y cuándo. Hace rato me estas buscando, de bueno venga llorando, la candela se va a formar, tu dime donde, como y cuándo. Siempre con el mismo drama pa' todos lados que van, aunque en vez de los deos me voy a chupar la mano. Hace rato me estas buscando, de bueno venga llorando, la candela se va a formar, tu dime donde, como y cuándo. Hace rato me estas buscando, de bueno venga llorando, la candela se va a formar, tu dime donde, como y cuándo. Si las apariencias engañan, pa' que te poner a coronar, ya todo el mundo te conocerá, todo el mundo sabe tu historia. Ay asesina, para Andulera, no estas puesta pa' mi que va, no estas puesta pa' mi cartera. Ay asesina, para Andulera, tu te pones cariñosa, cuando yo abro la cartera. Ay asesina, para Andulera, tu te pones cariñosa, cuando yo abro la cartera. Ay asesina, para Andulera, tu te pones cariñosa, cuando yo abro la cartera. Ay asesina, para Andulera, tu te pones cariñosa, cuando yo abro la cartera. Mira pa' acá, yo te dejo llegar, pa' que tu goces, pa' que te diviertas, pero no te quieras pasar loco, que sin pensarlo, te cierro la cuenta. Ay asesina, para Andulera, tu te pones cariñosa, cuando yo abro la cartera. Ay asesina, para Andulera, tu te pones cariñosa, cuando yo abro la cartera. Hace rato me estas buscando, después no venga llorando, y la candela se va a formar. Tú dime dónde, cómo y cuándo, hace rato me estas buscando, después no venga llorando, y la candela se va a formar. Tú dime dónde, cómo y cuándo. Ay asesina, para Andulera, tu te pones cariñosa, cuando yo abro la cartera. Ay asesina, para Andulera, tu te pones cariñosa, cuando yo abro la cartera.